... Ahí se pueden ver algunos cambios, ya. Se discute que es mejor, al ver en los videos, que no hay que agacharse. Pero se designó un lugar. Ahora el cartel está frente a la mesa. La cuestión de todos estos detalles que uno va mirando, que le parece mentira, y pericomo antes lo hiciste de la misma manera. Y pero no estaba en instructivo, no estaba generalizado. Los materiales los tiene ahí abajo, ahí se pueden ver los proyectos del film. Ya no va más al depósito. Está ahí un espacio designado para hacer los embalajes. Y es como mágico, acá, si tocas el mouse, yo sé... 4 minutos 32. Esos 4 minutos 32 estaban relacionados con que íbamos a tardar más o menos 4 minutos. Entonces, ¿qué hay adentro de esa caja? Y con los hilos y demás, las maniobras. Pero estamos en los 4 minutos. De 7.20 a 4. Con un procedimiento que a partir de esa fecha, al día de hoy, no cambió más. ¿Sí? Es decir, sí. ¿Cuánto tardan hoy? 4 minutos. Para embalar eso, 4 minutos. ¿Cuántos más minutos siempre? Y los embalajes quedan todos iguales. Tenemos en la entrada un espacio donde, bueno, ahí vamos poniendo todo lo que hay que entregar y empezamos a ver los resultados. Están todas las cajas de la misma manera. Esa es la parte como mágica de la cuestión. Es decir, hicimos un montón de procedimientos donde para todo el mundo era simple. Flaco, embalá la caja, no puede fallar, pero los pasos estaban hechos, no, o sí, para lo que nosotros creíamos. Estaban hechos con este procedimiento, sin ninguna duda que no. Las mismas personas se ponen la camiseta de, ah, me di cuenta que si entonces, Pedrito que es zurdo, va a embalar con 3 segundos menos. Bueno, ellos mismos empiezan a hacerse videos de todo lo que van haciendo y se lo ven solos. Y me dicen, podemos entrar a la sala de reunión, Marcelo, porque recién embalamos la bandeja. Y me parece que se necesita una planilla más, porque hay veces que entregamos bandejas solas. Y el otro día cuando exportamos, se fue en un palet, y no está el palet dentro de la planilla, solo se van realimentando. Se suman al espíritu. ¿Pero por qué? Porque para ellos ahora es más fácil. Porque no tienen variabilidad en lo que tienen que hacer. Primero es el paso 1, después el 2, después el 3. Y todos los embalajes quedan siempre bien. Y están todos contentos porque quedan bien. Y quedan todos iguales. Y es como que parecería mentira todo eso. Y cuando hace 6 meses atrás, José nos decía... ¿Podemos ver la última planilla? José. José nos decía que por lo menos vamos a mejorar en un 30% todo lo que se hace en la empresa. La última, el último, la 9. ¿Qué es la 9? Ah, la 9. Tiene un resumen de mejoras. Tiene una comparación. Tiene el antes y el después. Ese antes y el después lo pasamos a dos. Este es el que vimos al principio. Y este es el nuevo. 68 o 69% de tareas que agregan valor en el procedimiento de los 4 minutos. No agregan valor el 21%. Son inútiles el 9%. 23 segundos de los 4 minutos de ese análisis. Entonces, esa que parecía una fantasía, que un S-como haciendo cosas tan simples vamos a mejorar tanto. Terminamos. Acá arriba, un poco más arriba, hay un número que es el resultado de la magia. Un 43% de mejora. Un 43% de mejora. De eso se trata este ejemplo. La empresa empieza a hacer en todos sus procedimientos las venillas Kaizen. Dan trabajo. Pero ahora el resultado es siempre el mismo tiempo. Es siempre una mejora de más del 30%. Donde ahora es más fácil, donde ahora se hace más rápido, tiene mejor costo, tiene menor costo. Y el cliente está satisfecho. ¿Lo podemos mejorar? Sí, claro. Ahí entra el ciclo de Demi, donde le demos otra vuelta más. Y quizás el film tiene que tener otro tamaño. Empezamos a pulir cada vez más finito. Y esa pulida la hacen los técnicos solos. Es lo más maravilloso. Uno entra ahora y ve todas las cajas iguales, no todas distintas. Y como si yo les dije que eran tres vueltas de film. Eso es el resultado. Ese 43% es el que creo hoy José quería tener la intención de mostrar un caso real. Es envolver una caja, no más. Pero es el procedimiento lo que había que mostrar, más allá de envolver la caja. Muchas gracias. Quiero contarles una cosa. Marcelo y Daniel, que es el socio, la primera visita que fuimos con Mateo y con Grace a ver la empresa, nos dijo que el problema que tenían... Esta es una empresa que trabaja en proyectos muy grandes, como yo les digo, son meses. Meses de trabajo y con equipos gigantes, muy complejos, en empresas muy grandes. ¿Cuáles son? Villa del Sur, Seahua Danone, Fecovita. Y implican viajes e instalar físicamente ecosistemas en que, bueno, es muy trabajoso. Empezaron los dos socios a trabajar ellos, ellos dos, a hacer ellos la tarea, toda la tarea, toda la tarea, ¿no es cierto? El problema era que después, cuando fueron creciendo, porque eran muy buenos, sí, creciéndolos, por supuesto. En lo que hacían, entonces empezaron a conseguir más trabajo. Hoy el problema que tienen es que no dan abasto. Y el otro problema es que no, los otros, los colaboradores, no son los mismos que ellos. Entonces los clientes dicen, che, vení vos. Porque notan esa diferencia. Es un gran desafío de estandarización del trabajo. De mejorar la calidad. Porque esto, hay un detalle que creo que no dijiste, que no solamente el costo y el tiempo, sino la calidad. Porque esto, la parte de armado, por ejemplo, cuando el cliente, el montaje, cuando esto hay que llevarlo a la práctica, como ponerlo en la planta, es una tarea colosal. Entonces, esto es lo que es vital para que, no importa si es un colaborador de primero o segundo rango, que lo que haga sea exactamente como lo hacen los dueños. Y eso es el consejo. Bueno, gracias, gracias Marcelo. Y ahora... Ah, sí, 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 sí. Vamos a pasar la lista y lo dejamos a Leo que nos dé el cierre de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.